El abuelo guerrillero Este abuelo legendario, poco conocido, porque poco conocida es nuestra historia, formó parte de una legión de hombres y de mujeres, los últimos de a caballo. El abuelo legendario, poco conocido, porque poco conocido es nuestra historia, formó parte de una legión de hombres y de mujeres, los últimos de a caballo. Salió de la chica. Con el cogollo, la manta, codija con pelo eguama, 45 y canana, nube de tabaco y nube, relincho y susto de garza. Díez, cuéntame la historia de cuando tú conociste a tu papá. Bueno, yo conocí a mi papá cuando llegaba a la casa, era casa de posada y a mí por probarme, cualquiera me decía, mira yo soy tu papá, yo me quedaba viendo, tú no eres. Pero entonces ese día llegó, ah, eso fue un escándalo en esa casa, todas las mujeres llorando de la alegría. Y entonces ahí llegó él y me llevó, ese me sacaba para todas partes, me llevó a Maracay donde vivía mi tía Petra, su única hermana. Y bueno, lo vi muy poca, muy poquita vez. Después, después que él se fue, con el fin de regresar, y entonces ahí en San Fernando de Apure, le hicieron una, lo recibieron con música y bueno, con viva y eso. Y entonces, de ahí fue la última vez, quien le echó la broma a él fue, este, uno que era compañero de armas de él, que llegó dándole vivas a él, él pensaba retirarse de la política. Y creyeron que estaban cómplices los dos para algún golpe, y fue cuando cayó preso otra vez. ¿La alegría? Hasta, y ahí murió. ¿Y qué era teniendo? Tenía 11 años. ¿Y a mi papá? ¿Cómo conociste a tu papá? Bueno, estaban ustedes pequeñas, y yo estaba durmiendo a la siesta. Y entonces me dicen, ahí te busca un militar, que familia tuya, y yo, no tengo familia militar. Y entonces cuando yo salí, se identificó, le digo, ay, no es preciso que me lo digas, porque tú eres el retrato de mi gente, pues. Y entonces desde ese día fue que será, cada vez que estaba libre, se iba para allá. Desde aquí le mando un beso, y échame la bendición, Ana, que tanto me ayudaste a conseguir la huella de tu padre. Y a respetarlas. Y a rescatarlo. Y fue ella, Ana, la que después del 4 de febrero, ya yo en prisión, fue a visitarme un día, y me dijo, te lo ganaste. Y me puso el escapulario con el que murió, hace 82 años, Pedro Pérez Delgado, en el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Este mismo escapulario. Pero tiene el corazón como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea, pone a las 3 en el Anca.